Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy amando Y en mis palabras tan tristes mi voz como ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Irmán, Irmán, prendiendo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiánate de mí Si tienes corazón Escucha esos latidos La voz de mi dolor Pero regresa para llenarme vacío Te dejas salir Pero regresa Aún se para despedirte No debes que muerda Sin decirte adiós Pero regresa Para llenarme vacío Que dejas salir Te regresa Aún se para despedirte No debes que muerda Sin decirte adiós No debes que muerda